Un saludo cordial, muy respetuoso desde Tijuana, hoy día 30, 30 de julio del 2024. Miren una de las cosas que, esta es la línea para cruzar para San Diego y hay niños que piden, no piden, ellos se ganan la vida. Si usted trae, si usted trae, este, basura dentro de su vehículo, los niños recogen esa basura y usted le da una cierta cantidad de dinero, lo que desee en su corazón. Artesanías, comidas, pulseras, elotes, plátano macho, por ahí está, dice San Diego. Esto, esto es la línea, una de las entradas porque aquí en Tijuana hay varias entradas que se hacen, dos entradas, una entrada del sur y una entrada del norte aquí en Tijuana. Baja California Norte para entrar a San Diego. San Diego pertenece al estado de California. Mucha gente se confunde o tal vez piensa que San Diego es un estado y no. San Diego es, es parte, es una ciudad que pertenece a, el estado de California. Ahí hay niños que venden micheladas. y aquí hay de todo. Ahí le venden nieves, le venden, este, burritos, tacos, lo que es medicina. Esta es una, es una, es una, servicio de médicos. Si uno, eh, paga un pase, es como 25 dólares en los dentistas, eh, le dan para que uno pase ahí en esa fast line a mano derecha. Ahí está, ahí está, ahí está ese carro, miren que se va a meter, ese blanco. Ahí lo revisan, ahí lo revisan, si él, si él califica, este, comentaba que ahí están esos dos carros. Si ellos califican, si compraron, este, el, 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 el pase ese. Y también hay otro que uno lo puede, lo puede pagar, este, al año en Estados Unidos. Ya le abren que sí, si no, pues lo tiran para la Colonia Federal o el centro, el centro de, de Tijuana. Por ahí está arriba, a ver. Ya tengo esperando mucho tiempo, ahora venimos, venimos por, lo que son chequeos médicos. Aquí en, en México, rápido, ustedes se hacen los análisis en la mañana, se viene en ayunas y, este, muy rápido, eh, se lo hacen ya para la tarde. Ahí vas a ver, miren, la chequean ahí. Ahí la chequean, la ven. Sale ahí una persona que, si trae los documentos adecuados, le abre el pase ahí. Y esa es una línea, una línea de médico. Uno lo compra con el dentista. Le vale, eh, como alrededor de 25 dólares. Pero aquí tiene un horario. Yo, yo lo he comprado y hay veces no le sirve porque ya está cerrado aquí. Ahorita van a ser las 6 de la tarde. Y ya voy de regreso para California. Para Los Ángeles. Y la que es esa muchacha. Enseñó lo que lleva y ya le abren eso. Y allá, esos todavía esos todavía es México. Allá, ya lo revisa. Un oficial de inmigración. Y este, ya lo deja pasar. Gracias por ver el video.